¿Estás buscando darle un cambio a tu mundo de Minecraft? Déjame decirte que estás en el lugar correcto ya que en el día de hoy les presento mi Top 10 de los mejores Addons Survival para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya para comenzar le mando un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si quieres un saludo no olvides comentar la palabra Addons o tu Addon favorito. Así que bien, una vez dicho y aclarado todo esto, comencemos con la review de estos grandiosos Addons. En este primer puesto tenemos al complemento llamado Raiboy Zombies Apocalipsis. Sumergete con el complemento Zombie Apocalipsis más realista y fácil de usar en Minecraft Bedrock. Este complemento agrega un montón de nuevas mecánicas al juego Vanilla y un paisaje de ambiente apocalíptico. Obtendrá la mejor experiencia survival. Vamos a contar ahora con un ambiente post apocalíptico. Vamos a encontrar ahora menos vegetación. Habrá mayormente árboles muertos por todas partes. Además que ahora la niebla será sutil para que nuestro campo de visión disminuya. Las aldeas ahora estarán en su mayoría despobladas. Vamos a encontrar por todas partes nuevos zombies. Aparecerán por todo nuestro mundo. Vamos a contar de igual forma con nuevas mecánicas en el juego Vanilla. Sin duda una on perfecto si quieres darle una ambientación nueva a tu Minecraft Bedrock. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado True Minergell. ¿Estás canso de las cuevas oscuras? Pues déjame presentarte al True Minergell. Este complemento estará agregando 5 unos cascos que van a estar iluminando en zonas con muy poca luz. Para iniciar tendremos los crafteos. Para verlos deberemos desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo en la mesa de crafteo. Para de la siguiente manera poder ver las elaboraciones. Como bien dije estos cascos de minero pues van a estar iluminando esto conforme avancemos. Resultando muy útiles en nuestro mundo survival. Y de esa forma no desperdiciar materiales en antorchas. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado True Watspawns. Este complemento hará nuevas armas con diferentes materiales. Además con diferentes habilidades según el tipo de arma. Vamos a contar con cuchillos, katanas, spas largas y entre un montón de armas nuevas. Vamos a poder obtener todas estas armas desde la mesa de crafteo. Como bien dije cada una tendrá habilidades que no serán de mucha ayuda al momento de estar combatiendo. Además que estas armas son compatibles con los encantamientos. Por lo que podremos añadirle algún encantamiento sin problemas. Obviamente estas armas superan por mucho a las que ya tenemos o las vanilas. Ya que el daño que hacen es brutal. Además que los diseños que tienen están increíbles. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Mureiaers Addon. Los Ilaers son una de las familias de las mafias más geniales de Minecraft. Hay un camino completo para los pequeños tipos de Ilaers. Además que este complemento es compatible con algún otro. Actualmente hay 7 nuevos Ilaers, 2 nuevas mascotas y 5 nuevas estructuras agregadas al juego. El objetivo de este complemento es convertirse en el número 1 de NCP. Obviamente estas mafias estarán por todo nuestro mundo. Junto con las estructuras que este mismo complemento estaría agregando. Pasando con el siguiente Moto Addon tenemos al que se llama Military Craft. Lleva tus batallas de Minecraft a los cielos y conquista el suelo con el complemento Military Craft. Este increíble complemento presenta una gama de poderosos vehículos militares, terrestres y fuerza aérea que mejoran tu experiencia de combate. Y aportarán un nivel completamente nuevo de intensidad a tus aventuras. Ya sea que estés participando en intensos escenarios de combate o simplemente explorando paisajes. Podremos obtener acceso a una variedad de artículos terrestres, incluidos tanques, vehículos blindados, de transporte, personal, de unidades de artillería. Cada vehículo viene equipado con características y funcionalidades únicas. Haciendo que el juego sea más dinámico y estratégico. Este siguiente Addon Mod lleva el nombre de Leaven's Store. Siempre quieres una forma de almacenar tus niveles para usarlos más tarde. Este complemento haría eso. Y solamente con el uso de dos bloques. Estos dos nuevos bloques te ayudarán a almacenar y recuperar tus niveles. Para usarlos simplemente debemos colocarnos en el siguiente bloque. El cual va a drenar nuestros niveles de experiencia. De esa forma ya estarán almacenados nuestros niveles. Si queremos recuperarlos deberemos colocarnos ahora en el siguiente bloque. En automático vamos a recuperar los niveles que almacenamos. Para ver cuántos niveles hemos almacenado debemos darle clic derecho en el caso de PC. O interactuar con el bloque en el caso de celular. De esa forma veremos en nuestra parte de abajo cuántos niveles hemos almacenado. Estos bloques son fáciles de fabricar en el survival. Tendremos el bloque de drenaje. El cual se fabrica de la siguiente forma. Que será con hierro, piedra y polvo de Repstone. Además tendremos el otro bloque el enforzor de nivel. Su elaboración sería casi similar al primero. Si o si un Addon que llega a resultar un tanto útil. En este siguiente puesto tenemos al Addon llamado Cobblestone Generators. Este complemento hará los generadores de adoquines para tu mundo de Minecraft. Hay 5 niveles de estos generadores. Cada uno es más rápido que el anterior. Para que puedas cultivar adoquines mucho más rápido y más fácil con unos pocos bloques. El generador de adoquines tiene 5 niveles. Que son hierro, oro, esmeralda, diamante y negrita. Cada nivel aumenta ligeramente la velocidad de producción. Estos tienen un conducto en un lado bloque que indicará donde se aguardará el adoquín. Para recogerlo simplemente debemos colocar un cofre o un shulker. Y automáticamente se almacenará en su interior. Se puede colocar en todas las direcciones por lo que no tendrás problemas en acomodarlos. Para ver las elaboraciones es muy simple. Deberemos entrar a nuestra mesa de crafteo. Y desactuar la opción de nuestro lado izquierdo superior. De esa forma podremos ver las recetas o crafteos de estos generadores. Pasando ahora con el siguiente complemento. Tenemos al que se llama Insaris Warfaradon. Lo que básicamente este complemento no se estará agregando. Sería armas 3D para tu Minecraft Bedrock. Un complemento que a la mayoría les gusta debido a su sencillez y realismo. Todas las armas que este complemento agrega estarán en nuestro apartado de equipo. En pocas palabras casi todo lo que añade este complemento estaría aquí. Desde armas, armaduras, etc. Con este complemento contamos con 3 trajes adicionales o armaduras. Contaremos con 3 trajes que serán bastante resistentes para la batalla. Para usar cada una de estas armas simplemente tendremos que dar clic derecho en el caso de PC. O en el caso de celular simplemente dejarle pulsado a nuestra pantalla así sencillo. Como ustedes pueden ver de esa forma ya estaremos disparando. Además que este complemento ordena las municiones con cada arma. Para recargar esta arma en nuestro survival simplemente tendremos que tener la munición en nuestro inventario. Una vez acaben las balas en automático se recargará. Teniendo en cuenta que está la munición en nuestro inventario. Pasando ahora con el siguiente complemento. Tenemos al conocido Parásitos Addon. Este complemento cambia la forma en que funciona la supervivencia en el juego al agregarnos mobs, elementos y estructuras. Este complemento agrega parásitos que infectan a otros mobs. Vamos a iniciar con el parásito de la larva. Este parásito suele aparecer en el mundo y puede convertirse en un rastreador o un parásito volador. Vamos a tener al rastreador. Este pequeñín de por acá es un parásito ligeramente más fuerte que la larva. Pone voz de parásitos y puede convertirse en un aguijón. Dejando el tema de los parásitos tendremos a las mafias infectadas. Vamos a tener al humano infectado. Asimismo tendremos al aldeano infectado. Tendremos la vaca infectada, la oveja infectada e incluso también el creeper infectado. Si llegas a encontrar algún parásito en el mundo no dudes en matarlo. Como siguiente complemento y ya clásico tenemos al Conqueror of Villars Addon. Dime, ¿estás cansado de extraer tus propios minerales? Prepárate ya que con este complemento puedes forzar a los aldeanos a trabajar para ti. Brindándote los recursos y minerales que necesitas para convertirte en el señor de los aldeanos. Y crear una fortuna basada en su trabajo. Primeramente tendremos que localizar a algún aldeano. Puede ser cualquier aldeano ya sea con profesión o sin profesión. Aunque los aldeanos sin profesión son perfectos para este complemento. Una vez teniendo a este aldeano localizado tendremos que matarlo por cualquier medio posible. Ya que nos va a dar el siguiente ítem con el cual podemos craftear o obtener a estos aldeanos trabajadores. Desde nuestra mesa de crafteo como ustedes pueden ver. Vamos a contar con distintos aldeanos. Tendremos la sección de los aldeanos mineros. Este tipo de aldeanos van a estar generando minerales cada cierto tiempo. Lo cual llega a resultar muy útiles en nuestro mundo survival. Para no tener que ir a las minas a obtener minerales. Los trabajadores van a estar generando recursos cada uno o dos minutos. Solo tendrás que preocuparte por recolectar esos recursos que producen. Pasando con el siguiente complemento. Tenemos al que se llama Mutant Mobs. Este complemento trae al queajo con estilo estético de Minecraft. Algunos de ellos mutados de mobs de Minecraft. Este complemento nos estará agregando una gran cantidad de mobs mutantes a nuestro juego. Ojo aquí ya que no son los típicos mobs mutantes que podremos encontrar en otros complementos. Ya que los diseños de estos mobs están increíbles. Vamos a contar con un mobs Godzilla. El cual al parecer tiene un diseño muy similar al del Warden. Tendremos además una tortuga mutante. Esta tortuga sería casi la mejor de este complemento. Ya que tiene una gran durabilidad en batalla. Tendremos otros más como lo que sería el Kong de Hierro. Sería más que nada una variante del Golem de Hierro. Sería un mob neutral. Puedes domesticarlo usando un bloque de Repston. Y además de estos contaremos con otros mobs super geniales. Pero bueno chicos. Hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de Addons. No olvides dejar tu like y suscripción. Comentar y compartir. Para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien. Yo soy Santiago Gamer289. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.